Armando, prepárate para la entrega esta noche a las 9. Esta es la dirección. Paseo de la Victoria, 36.50. Paseo de la Victoria, 36.50. Paseo de la Victoria, 36.50. Disculpa que te asusté. No hay problema. Bueno, en ese caso, me gustaría invitarte a mi casa a tomar unos tragos esta noche. Lo voy a pensar. Bueno, en ese caso, no es tan solo una invitación. Es una orden. No, 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 no. No, 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 no. Ya,حمed, me dice una casa. Yo, no, 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 no. Me gustaría ir con ti. Yo tengo que ir a la habitación de la Hiza de la Hiza. Es una de ustedes que me hañé. Y el beque, ir a la trabajo del tránsito. Mejor a la gente, todos los que se hacen en el día. Bueno. Ya tenemos que ir a la trabajo del tránsito. Quiero ver si no hay que ir. ¿Qué te vayas conmigo? Yo no estoy conmigo. El Big Boss. Pero el jefe no está conmigo. ¿Qué es mi madre? No, no estoy conmigo. ¿Tienes que te llamar a la casa del día? ¿Qué? No te llamas. No te llamas el batería. No te llamas la boca. Gracias por ver el video.